Música Bien pequeñera, ahora vamos a explicar como se juega Foot Fighter Lo vamos a pasar pilata Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida Vamos a cada jugador coger a un bando Uno va a ser el de la cárter y otro va a ser el de la verdura Coge sus nueve fichas aleatorias Sus nueve soldados carnívoros o vegetarianos, herbívoros o vegetales Como queráis llamarlo Y lo hace en una cuadrícula de tres por tres Enfrentándose uno contra los otros de forma aleatoria como ya hemos dicho Bien, después cada uno va a tener, va a haber un banco de judías para todos Y cada uno en la cocina, bueno y aparte de los dados de recolección Que también van aquí Y aparte cada uno en la cocina va a tener unas cosas específicas Van a tener los poderes de la carne Tres galletas, dos cucharas y una sartén Y en el de los vegetales o en el de las verduras Va a tener tres galletas, una sartén, dos cucharas y los poderes de las verduras Bien, pues una vez explicada la preparación de la partida Vamos a ver cómo se juega Bien, vamos a explicar las acciones que tiene el juego En nuestro turno podemos hacer una de tres acciones La primera que podemos hacer es conseguir judías Antes he dicho alubia, pero bueno, también pueden ser judías Vamos a llamarlos judías Cogemos los dados de recolección que son estos Imaginamos que somos el bando de la carne Y lanzamos Y nos cogemos las judías Que tengamos En este caso dos Las colocamos en nuestra zona de juego Realizada la acción Pasamos al paso número dos Y el paso número tres Imaginamos que va a lanzar La toca al jugador Que lleva el bando de las verduras Y lanza Si toca una mancha Reroleamos el dado Podemos tirar Y este ha conseguido Recolectar cinco judías ¿Vale? Esto sería la acción de recolectar judías Podemos intercambiar ¿Vale? Imaginamos que Queremos intercambiar Este Vamos a ver Por ejemplo Este puede atacar a este Este puede atacar a este Este puede atacar a este Imaginamos que queremos Esto está así ¿Vale? Y queremos que La cebolla Intercambiarla con el brócoli Para poder atacar al bacon Pues simplemente Cambiamos las posiciones Y no solamente eso Sino que vamos a ganar Una judía ¿Vale? Siempre Eso sería el intercambio Y lo siguiente sería Es el ataque ¿Cómo atacamos? Imaginamos que somos El bando de la carne Pues Este soldado Este filetón Solamente puede atacar al brócoli Puede atacar de forma frontal O en diagonal Así que solamente podría atacar A este brócoli El mulo de pollo Puede atacar a la cebolla Que sería O ataca a esta O ataca a esta Y el bacon Solamente puede tocar A la lechuga En este caso No llega ¿Vale? Después explicaremos Que se puede Alargar la distancia De uno a dos ¿Vale? Entonces ¿Cómo se ataca? Muy sencillo Imaginamos que Este mulo de pollo Va a atacar a este A esta cebolla Lanza los dos dados Y tiene que obtener Una mancha Si obtiene una mancha Significa que lo ha matado ¿Vale? Solamente tiene una vida Si no obtiene Si obtiene judías Pues simplemente Pues llevará la judía A austeridad Pues tres Pues ha perdido La opción de atacar Pero Se ha llevado Esas judías Bien Esto serían Las acciones Que podemos realizar Vamos a explicar Ahora Esto sería El primer paso Tenemos tres pasos Vamos ahora Con el segundo paso El segundo paso Que nos vamos a explicar Va a ser El de comprar ¿Vale? Podemos comprar Un objeto Y llevárselo A nuestra zona ¿Cuál va a ser Por ejemplo? Pues Aquí nos dice La carta de De turno Nos dice Cuanto vale Las cucharas Y las sartenes Tres Y las judías Y el dado Cuatro El dado Para después En el momento De recolectarlo Se tira ¿Vale? Y después Una vez que se use Pues se descarta ¿Vale? ¿Para qué sirve? Imaginamos que le toca El turno A este jugador ¿Vale? Gasta tres judías Y se compra Una cuchara La coloca En su zona ¿Para qué sirve La cuchara? La cuchara sirve Para aumentar En uno Su ataque O sea Este brócoli Ya puede atacar A este Y a este Puede atacar A los dos A uno de ellos Para eso Aumenta la cuchara Ninguna Nunca Un jugador Puede tener Un equipo Duplicado Solamente puede tener Uno De cada ¿Vale? Imaginemos que pasa el turno Tenemos más Judías Y queremos comprar Una sartén Pues nos la llevamos A nuestra zona de juego Las sartenes Las ponemos En esta zona Y ahora Este brócoli Puede atacar A cualquiera Y además A dos de distancia Puede atacar Este 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 O este Si estuviera aquí Podría atacar A este Y a este Y a este Y a este ¿Vale? La sartén Nos hace quitar Eso Cuando un jugador Muera Pues todo lo que tenga Pues se les hace Bien Y lo último Que nos queda Por enseñaros Gastamos Cuatro Judías Y ponemos Un escudo Que es una galleta La ponemos aquí ¿Qué significa? Imaginamos Que este jugador Ataca ¿Lo mata? No Porque tiene Esta galleta Las galletas Una vez Que se Destruyen Se eliminan De la partida Si Las sartenes Y las cucharas Si se quitan Se vuelven A la reserva Del juego Las galletas Se destruyen Y se van Fuera de la partida Esto es importante Así que tenemos La cuchara Que nos cuesta Tres Como lanza Para aumentar Al alcance Más uno Tenemos la sartén Que podemos atacar A lo que queramos Tenemos el escudo Que es la galleta Y tenemos el dado Para aumentar Las judías A la hora De la recolección Eso es lo que podemos hacer En la fase Número 2 Vamos a explicar ahora La fase Número 3 En la fase Número 3 Se rellenan Los huecos Por víctima Imaginamos Que este filete Ha matado Al brócoli Pues esto Vuelve a la reserva Esto Vuelve a la reserva Esto Se lo lleva Como premio A su zona de juego Y queda Este hueco Pues estos Avanzan Para ocupar Ese hueco Bien Una vez Hechos Las tres acciones Le tocaría el turno Al siguiente jugador Una anotación Antes de He dicho Que podéis En la zona de compra Comprar el dado rojo He dicho Como recolección También lo podéis Usar como ataque Ya que tiene Varias manchas Así que No solamente Como recolección Sino también Como ataque Para dejarlo claro Lo último que me queda Para explicar Son los poderes De cada uno De los bandos Y como se acaba La partida Bien Pues lo último Que me queda Por explicar Va a ser Como explicaros Los poderes Los poderes Están aquí En la cocina Y se pueden comprar En la fase de compra Que es la número 2 Vamos a ver los poderes Aquí nos dice El precio que tiene Y el uso que tiene En este En el momento que se use Se descarta Este Una vez que Lo usemos Lo retornamos Y este lo podemos Usar siempre que queramos ¿Cuánto nos cuesta? En este caso Pues gastamos 7 judías De nuestra reserva La gastamos Y adquirimos Este poder Si tenemos 5 La ponemos Y tenemos 10 Este Vamos a explicar Cada Cada una De las De los diferentes Poderes Regrow Si gasto Utilizo Este poder Imaginamos que tengo Este soldado Lo tiene Ya está eliminado Esto lo ha cubierto Pues Este soldado Gastamos 10 Descartamos Esta carta Y este Vuelve Otra vez A la vida Así son Los vegetales Después Como hemos dicho Se descarta Del juego Ya no podemos Utilizar más Esa carta Color Relation Si gastamos 5 Podemos Bueno Mejor dicho Si tenemos Este poder Podemos intercambiar Las nuestras Por ejemplo Este con este O las De nuestros Enemigos ¿Vale? Podemos hacer Un intercambio Si queremos Por ejemplo Este Que no No ataquen No queremos Ser atacados Por este Este No queremos Atacar por este Pues Este lo ponemos Aquí ¿Vale? Entonces Esta cebolla La hemos salvado Del ataque de este Y este Tampoco puede Atacar Este no puede Atacar Este no puede Atacar Este solamente Puede atacar A este Mientras que Este puede Atacar A este Este puede Atacar A este Y este puede Atacar A este ¿Vale? Cambios Tácticos Y luego Si gastamos Esta Este poder Esto ya Lo vendríamos A la cocina Este poder Nos dice De que Cuando tenemos Aquí Y nos saca Una mancha Una mancha Va a equivaler En la recolección A dos Judies ¿Vale? Esto sería Los poderes De los Vegetales Vámonos Con los Poderes De De las Carnes Si tenemos Este Podemos Gastamos Los ocho Lo tenemos En nuestra Zona Podemos Quitarnos Al Contrincante Imaginamos Que este Lo tiene Todo ¿Vale? Tiene este Tiene este Y tiene este Gastamos Este poder Se vuelve A la cocina Y podemos O destruir Una galleta Destruir Es que ya No se va Del juego Directamente O podemos Quitar O una Sartén O una Cuchara Pero se va A la cocina ¿Vale? Esto Por ejemplo Se va A la cocina Y utilizamos Este Con este Lo que Podemos Hacer Es Un turno Extra ¿Vale? Hacemos Hacemos Nuestro turno Gastamos El poder Y volvemos A hacer Nuestro turno Y con este El Michelle Como decirlo El escudo De carne Lo que vamos a hacer Es colocarle A uno De nuestros Atacantes Dos judías ¿Vale? Y van a ser Como dos escuditos Y van a tener La misma función Que el escudo ¿Vale? Entonces Pero no puede tener Dos alubias Y el escudo Porque solamente Tiene dos manos Así que A la hora Del ataque Si Este ataca A este Y Fall Y acierta Pues solamente Se le quita uno Si hace dos Aciertos Porque Imaginamos Que saca dos Pues se quita Los dos escudos ¿Vale? Si tirara los tres Y tirara los tres Pues directamente Este Está Muerto Y reventado Y se lleva A su zona de juego Bien ¿Cómo se acaba el juego? El primer jugador Que tenga Tres Víctimas Que haya ganado A tres Enemigos Vamos a decirlo así Pues será El ganador Y esto Queridos amigos Míos Es FUTFIGHTER Espero que os haya gustado Este tutorial Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao